Buenas noches, tardes, o lo que se llama antes de lo electrónico, estamos aquí con otra, con la tercera partida de Aurelion Sol, que vamos a espectar, y me acompaña Jandro, arroba Jandro FVP, voy a quitarlo de los FPS, porque no sé por qué, cómo era para quitarlo, control F, ahora ya está, quitado. Ahora estamos viendo, en esta partida vamos a ver a... Aurelio, a Miniduke. A Miniduke, al compañero Miniduke con Aurelio, y antes de comenzar la partida ya estábamos un poquito discutiendo, porque Miniduke, lo primero que se sube, por cierto, la skin está guapísima. Está muy guapa. Está muy guapa, bueno, el campeón en sí está guapísimo, a mí me gustan los dos. ¿Has visto cuando se ponen las gafas de sol? No. ¿No lo has visto? Bueno, espero que lo haga. Miniduke es un tío muy de spamear taunt, así que a mí no me sorprendería que lo viese. Por eso, por eso, por eso. El campeón se pone unas gafas de sol cuando se pone a bailar. Esta vez lo vamos a ver en medio, porque la que vimos con Faker también estaba en... ¡Eh, qué gracioso! No, eso no es. Es como un culahop eso, ¿no? Sí. La otra vez que lo vimos estaba con Faker en la top lane, que se la jugó Ban, y se fue también a la top con él para fastidiarle. Voy a ordenar a los campeones, porque si no, vamos mal. Por cierto, Bardo es Falco. Y enfrente tiene al señor Econator, en la jugla con Jarvan, y tiene a Hylissan, su board de Unicorce of Love. Confirmamos. O sea que... ¡Ay, Nive! ¡Master Tier! ¡Ay, calidad! Mira, vamos a acelerar un poquito. Vamos a estar acelerando las partes que llevamos con... ¡Coñazo, ya lo sabéis! Perdón, vamos a estar dándole un poquito de vidilla, porque si no, pues nos vamos a morir aquí, viendo aquí. El tema que quería comentar primero es que se sube la W, que es la expansión astral. ¿Por qué? O sea, por eso, para los intercambios, te parece más... Es una manera gratuita de proquear el Thunderlord, para empezar. Sí. Te permite pushear la oleada de una manera muy rápida, y como has visto, el intercambio a nivel 1 es una auténtica vergüenza. Bueno, ahora lo ha hecho mal, Miniduke. La conectaba en el momento en el que no estaba cerca. Es que es difícil, es decir... Pero mira la vida que le ha quitado a nivel 1. Sí. Es un poquito como la E de Corki, ¿vale? Te va a ayudar a pushear un poco, te va a ayudar además a cargar ese Thunderlord, a dar esa pasiva contra esos autoataques, esa maestría, perdón. Y esto es un poquito lo que beneficia. Ahora se usaba ese Stump, no le va a dar, pero es que mira, se lo está bebiendo. Uf. También te digo, Miniduke está demostrando cierta habilidad a la hora de mantenerlo dentro de las bolas, que no es demasiado fácil. Es que eso es una habilidad, la W, porque ahora mismo estamos en nivel Master aproximadamente, hay incluso Diamantes. Este tipo de estabilidad, ¿cómo crees que hace al campeón? ¿Crees que lo hace viable, no lo hace viable? Porque vamos, aquí estamos contra Diamaster y demás, pero contra alguien más experto... Bueno, creo que todos los campeones, al principio, cuando salen, pues hay un rango en el que la gente empieza a saber cómo jugar con él y contra él, pero todavía no de un modo dominante. Con lo cual, un campeón que igual es más o menos viable, no tiene tanto función. Cuidado porque venía aquí el ganqueo de Lee Sin, pero parece que no, aunque Miniduke sí va a aprovecharlo. En los intercambios le da exactamente igual, te se come el prendero, otro toquecito, a ver si le impacta. Este se va a hacer primera sangre para Miniduke, casi se cae el tamiz, se va al pozo. Pero bueno, cuidado porque viene Econator, que aparece, le va a dar con el flash y autoataque, kill para él, pero bueno. Como se nota que este muchacho es el pilar de Team Sansalol. Sí, es el pilar de Team Sansalol. Vamos a ver lo que se compra. Se compra de segundo ítem, seguramente... Va por otro anillo de Doran. Va por otro anillo de Doran. Sabemos que el campeón, digamos que tiene muy poca vida, que los intercambios le hacen sufrir mucho. Y eso que comentábamos, es un campeón que sí, que si consigue ejecutar su daño, si consigue poner esa W en una buena posición, puede hacer mucho daño. Lo mismo si conecta al Stun, pero que a la vez es bastante difícil que sea capaz de utilizar su combo. Mira, por ejemplo, aquí vemos que se le hacía muy bien. Stun se vuelve a comer, aparece otra vez Lee Sin por la espalda, le va a quitar bastante vida y esto puede ser otra kill más, otro toquecito. Pues no, porque no le está dando ahora con W, pero ahora sí. Kill para él, Econator, que vuelve a aparecer por la espalda, pero esta vez no sé si se va a atrever a meterse. No tiene visibilidad ahora mismo. Miniduke, por lo tanto, podría aparecer en cualquier momento, pero ahí lo tenemos. Miniduke diciendo, déjame un segundo tranquilo, Econator, que no va a meterse en ninguna parte. Y, a ver, también te digo que creo que este matchup es bastante favorable para Aurelio. Bueno, sabemos que Lulu en líneas generales tiene una fase de líneas bastante fuerte, ¿cierto? Que con ese teleport pierde un poco la capacidad de ser adhesivo que tiene en otros matchups, pero, por lo que parece por ahora, Aurelio gana los tradeos con bastante facilidad. También es cierto que el campeón que es el regador de Lee Sin es curioso, pero mira el daño que tiene un sobre doble. Cosas que pueden fastidiar a Aurelio, dos tipos de campeones. Campeones que o bien tengan mucho más rango que él en esa fase de líneas y eso se lo castiguen mucho, o bien campeones que todo lo contrario, tengan un gap closer, una facilidad para llegar hasta él muy rápido, con lo cual el daño de, recordemos, tanto su pasiva como su doble quedaría neutralizado. Y sabemos que es un campeón que precisamente la gran carencia que tiene es esa movilidad en corto plazo. Luego con esa E sí que puede arromear, puede moverse muy rápido a largas distancias. Pero en un momento de tensión, una capacidad de reacción, no tiene una skill, no tiene un gap closer, no tiene una capacidad para ello. Entonces, por ejemplo, Zed, LeBlanc, ese tipo de asesinos, pueden funcionar muy bien contra él. Y en el otro lado, pues cosas como Azir, yo creo que deberían funcionar bastante bien. Lux... Azir debería funcionar bien contra... Ah, contra Aurelio, contra... Vale, vale, sí, 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 sí. Lux, me parece que también debe funcionar bastante bien contra él. Lo que consiga mantener la distancia y no lo queme, porque ayer veíamos otra vez como lo que pasaba, ¿no? O sea, tiras la nova estelar, si fallas la nova estelar, estás rip. E incluso si le tiras a la nova estelar, lo que tienes que hacer es retirarte, porque en ese momento tienes un stun, otra vez se mete un poquito en un follón, menos mal que Conatron no está cerca, la voz luminosa ya está a nivel 6. Pero... Pero lo que veíamos, contra Queen no podía enfrentarse, le llevaba varias kills de ventaja, le llevaba incluso minions de ventaja, y no podía lanzarse, porque enseguida acababa el mini duque, bueno, mini duque, perdón, Aurelio y un sol con su fuente de daño, para intentar clavarle el es de una vez, le da tiempo, pero aquí que se ha suicidado un poquito, el exauce se lo come, Lee Sin que le da tiempo a llevárselo al pozo, y Harry-san que se va a su casa con esa furia del dragón, pero parece que se lo va a llevar, se ha metido, se ha vendido un poquito, pues no, el señor Lee Sin que sabe cómo hacerlo... Lo he intentado haitado bien, ¿eh? Sí, lo ha haitado bien, lo he intentado bien, pero no lo sé. Pero después se ha colocado. Pues eso, ¿de dónde sale? ¿Dónde estaba esta Lux? ¡Ah, es top! ¡Ah, amigo! Vale, 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 vale. Le habrán dicho, déjame que quiero probar con esto. Y lo que estaba comentando, se ha subido la W a nivel 2, antes que subirse la nueva estelar a nivel 2, para continuar con los intercambios, supongo. Sí, supongo que es... No es exactamente el nivel 2, porque después veremos que no la maximiza, que maximiza esa Q para tener un poco más de daño explosivo. Supongo que ese nivel 2 te ayudará a pusear, te ayudará a tradear todavía más en línea. Vemos que, o sea, mente lo que utiliza para tradear es esa... Está limpiando con nada, haciendo nada. Es una vergüenza. Quieto. El campeón limpia muy bien. Sí, pero es eso. Yo creo que funciona bien contra campeones como Lulu. Como que le clavas el stun y empiezas ahí a darle todo lo que quieras. También te digo que luego ya a partir de nivel 6, seguro que Lulu no lo va a tirarme ni duke ni de coña, porque tampoco tiene tanto daño. Y con Atos que le está haciendo un campeito, lo que pasa es que sigue a nivel 5. Pero bueno, Bull, ¿qué quería comentar? La... ¿Vara de las edades? ¿Vara de las edades? Relay, que es otro de los objetos más comunes. Bueno, ¿qué se hace? Miniduke se hace así. Se hace vara de las edades y después relay. No recuerdo, o sea, por ejemplo, Boleto tenía una obsesión con lo de... Vamos a acelerar un poquito la... Con la vara de las edades, que se debe empezar con la vara explosiva. Con la vara explosiva porque es más estable. Ahí tenemos el stun. La verdad es que Miniduke clava muy bien el stun, ¿eh? Sí, sí. Hay que decirlo, que clava bastante bien el... El stun y... Se nota que no es la primera partida que juega con el campeón. O si lo es. Si le da bien. Y se atreve también, se atreve un poquito a meterse. Porque vamos... Aceleramos... Vamos a acelerar un poquito con Atos que está por ahí apareciendo. Tengo curiosidad por ver si le gankea o no, para ver cómo reacciona un Aurelion solo a un gang. Porque ya podemos ver en algunos... También te digo una cosa. Creo que Lulu no tiene mucha experiencia en jugar el bacha. No, no, pero vamos. Porque va más perdida que un pulpo en un garaje. Sí, sí. ¿Qué crees que tendría que hacer? O bien utilizar la velocidad para salir en el momento en el que tenga la W activa y en cuanto pierda esa W, tradearle sobre ella. Sí. O si no, al revés. Utilizar la velocidad para pegarte contra Aurelion Sol y minimizar totalmente el daño. Pero es que si utilizas la W no vas a acercarte demasiado a Aurelion Sol y le vas a permitir que te haga todo el daño. No, pero es que es al revés. Mira, ahí tenemos otra vez la combinación de la E con la Q. Ya sabemos las dificultades que tiene para atacar con eso, rematar con eso. Y sencillamente con la W expandida se lleva esa kill. Eso que habéis visto, ¿vale? Si es la primera partida que veis. Eso que habéis visto es la E, el viaje este con el que vuela en plan Everending Story, con la Q, que lo puede lanzar también a mitad de vuelo. Lo que pasa es que... Perdón. Lo que pasa es que... Pues ya lo habéis visto. Es difícil de acertar. A medida que va creciendo, va viajando con la Q dentro de rango, la Q se va haciendo más... La nueva estelar se va haciendo más grande, por lo tanto el stun se va haciendo también más grande. Es una habilidad también jodidilla de fallar. O sea, ¿conocés alguna habilidad que sea tan jodida de acertar? Bueno, jodida de fallar, no, jodida de acertar. Aquí tenemos otra vez otra team que se van a llamar a Meniduke. Sin más, ha extendido un montón. ¿Conocés alguna otra habilidad que sea tan jodida de acertar como esa? ¿Como cuál? Como la nueva estelar. Así ya... Uf, seguro que las hay más difíciles, hombre. Es que ahora no caigo, ¿verdad? Es que es difícil. Por eso digo, por eso me ha sorprendido. A mí tampoco me parece tan imposible de acertar. A ver, con la Q a muy corta distancia es fácil. Es entre comillas sencillo. Porque además no tiene un rango precisamente corto. Mira, aquí hay una cosa que ayer Faker no terminaba de hacer bien. Y era el uso de la nueva estelar para... Para limpiar. Sí, para limpiar, efectivamente. Para farmear y demás. Porque lo lanzaba un poco tarde. Supongo que sería la primera vez que la usaba. Que usaba al campeón. Y no terminaba de impactar justo donde estaba la bola de Minions. Aquí Meniduke pues sí que espera un poco más a que esté hecho el burullo. Y entonces lo lanza y justo activa la Q. Por cierto, la Q, recordamos que hay dos formas de que se active. Uno, cuando se sale del rango. Y dos, por uno mismo. Tú le puedes dar por segunda vez a la Q y actúa. Y aquí Meniduke pues se mete un poquito en un follón. Y está partiendo bastante vida con la torre. Vamos a acelerar un poquito porque están aquí acosando a la pobre Lulu. La ulti que también termina de impactar. Viene Nautilus. ¿Y Nautilus por dónde viene? Ah, Nautilus viene por la espalda. Pues a ver. Aparece con Ator. No le da tiempo a hacer nada. Falco. Se lo llevan. Están esperando. Están buscando por ahí a la compañera. ¿A quién le ha lanzado el ancla con vez este? No se lo ha lanzado a nadie, creo. No se lo ha lanzado a nadie, ¿no? Pues nada. Miniduke no le queda mala. Va a ser asesinato doble para Ezreal. La partida que parece que ya va a estar ganada por parte de los chicos. En este caso del equipo rojo. Bastante carrito un poquito de la Bolding y también de Miniduke. Leasing quizás es el que ha hecho el verdadero carro campeando a Miniduke. 4-0-5. La Bolding que también la ha garrileado Leasing. Pero bueno, eso ya sabemos que en la solo queue abundan los... Aquí le metía la patadita. Bueno, lo estamos viendo lentito. Se ha pasado de listo, pero bueno, no pasa nada. Cuidado porque se va a llevar una doble kill Lucian. A ver si se lleva la triple. Pues no, no le va a dar tiempo. Doble kill que se lleva Lucian. En este caso Falco totalmente vendidísimo. Se va a dar la vuelta. Y Tuki que ahora que tiene que coger toda la velocidad del mundo van a salir de allí. Econator que le está persiguiendo 3-3-2. El jungla español le va a dar otro toquecito. ¡Oh! ¡Qué bonito! Tuki, ¿cómo lo hace? Eso no sé si ha sido un bug porque no se tendría que haber... Tuki, Tuki. Tuki no tendría que haberse comido la ulti igual. O sea, ha saltado justo... ¡Uy! Pobrecito la E. Y hasta luego. Aguas estancadas. Sabes que la E de Real... ¿Cómo se llama? ¿De este York o algo así? Pues no lo sé. Bueno, si no, se llama así y debería. Vale. La E de Real sirve para buguear, entre comillas, para esquivar ciertas habilidades. Por ejemplo, te engancha un gancho de 3-3, te engancha un gancho de Blitzcrank. Y en ese instante tú la usas y no te afecta. Bueno, el de 3 sí que te afecta pero te engancha lejos. Entonces, en este caso, la utilizaba en el mismo instante en el que Conator usaba al lado de definitiva y por eso se quedaba fuera. Por cierto, aquí han atrapado a Comez que también estaba muy fuera de posición. Una cosa que también hay que comentar, que antes de que se me olvide, a nivel 20, cuando ya tienes las botas de... A nivel 20. A nivel 20. Al minuto 20, cuando ya tienes automáticamente las botas estas de a salvo, ¿vale? Te da mucha velocidad, por lo tanto, la pasiva del Aurelion Sol se carga muy rápido, ¿vale? Por lo tanto, antes de salir de base, ya tienes cargada la pasiva del Aurelion Sol en el caso de que resucites o lo que sea. Por lo tanto, lo digo para que la gente lo sepa. Si a lo mejor lo que ha hecho Miniduke ahora, de salir de base y llegar hasta el dragón, hasta el blue o más adelante, hasta el propio dragón, eso es posible. O sea, lo digo para que se tenga en cuenta, pues a lo mejor, oye, que tenemos que iniciar una teamfight, pues no te preocupes que yo resucito ya. O no te preocupes que yo estoy en base, pero se me carga porque tengo las botas de a salvo. Vamos a ver ahora si lo utiliza. Vamos a tenerlo en cuenta por minuto 20. Pero bueno, están aseando otra vez aquí a todos los medios. Están peleando por su cuenta Miniduke, que está desde lejos. El problema es que cuando te quedas sin stun, ya te quedas un poquito sin fuentes de daño. Aquí, madre mía, Lulu que hace también bastante daño sobre Miniduke. Miniduke está persiguiendo Econator, Econator que no le queda prácticamente mana, pero Miniduke, que no tiene la nueva astral, le está esperando a ver si le vuelve. Con la W intenta castigar, pero tenía el rojo Econator y se lo va a llevar al pocísimo. Se ha suicidado. ¿Quién se ha suicidado? Si estaba muerto, si tenía el bufo del rojo. El rojo le ha pegado y lo ha matado al Gromp. ¿Ah, sí? ¿El Gromp? Claro. ¿Cómo que Gromp? Econator ya ha smiteado al Gromp. Ah, vale, 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 vale. Y se ha hecho daño con eso. Vale. Hola Hailey-san ¿Qué tal Hailey-san? Hailey-san, no me interesa tu vida Vamos aquí para ver, oh, la Lux es un poquillo malilla ¿O soy yo? Bueno, 2, 2, 1, podría ser peor Aurelio Botas, bueno, quiero decir Bala de las edades, que ya tiene que estar bien ¿Veis para lo que lo utiliza también? Para salir a un campamento Y ponerse a farmearlo Debe tener ya cerca del relay No le debe quedar ya demasiado En el momento que te ha completado ese relay Y veremos que es cuando la W cobra Todavía mucho más poder, porque Es mucho más fácil mantener a una persona que está Permanentemente eslogueada dentro del rango de esas bolas Dentro de ese rango De Aurelion, y le va a poder castigar Muchísimo más a mayores La mayor carencia que tiene el campeón Que es la movilidad, como comentábamos En línea, digamos, en esos tradeos cortos Te lo va a suplir Y vemos como ya empieza a hacer una cantidad de daño Bastante importante, además, con Roa Y con Con Roa y con Oh, que bien lo ha hecho Con Roa y con Relay Acumulas una cantidad de vida curiosa Una cosa que hay que decir Ya sabéis cómo funciona Vamos a darle un poquito para atrás Porque quiero Nooo, no puede ser Hola El juego va a cerrarse Pues nada, pues el juego va a cerrarse Espérate, dame un segundo Vamos a iniciar one more time La partida Para que le echéis un vistazo Espera, a ver Eh, ha sido un poquito unlucky Ha sido un poquito unlucky, sí Lo que quería es echarlo hacia atrás Para que vierais No me acuerdo qué es lo que quería que vierais Es que tocas, ¿por qué tocas? Porque Porque considero que es divertido Fácil y sencillo para toda la familia Porque cuando tú utilizas la La ulti, que es la voz luminosa Te desplaza justo al rango de la W Al rango de la W Claro, claro Lo digo para que Si la usas a melee ¿Cómo que si la usas a melee? Si la usas, digamos en el rango Si estás dentro del rango Te desplaces hacia allá Si estás más allá del rango de la W No te desplaza ¿Vale? Eso que quede Que quede total Y absolutamente Absolutamente claro Es decir, para quien sea La primera partida que esté viendo Aurelion Sol Recordemos Esa ulti, esa definitiva de Aurelion Lo que es Es una línea recta Que tiene como dos medidas Una medida intermedia Entre la cual Si está entre tú y esa medida Lo va a empujar Más allá del rango Lo va a empujar hasta el rango de tu W Y Otra medida A partir de la cual Solo le aplica el daño Sin ningún tipo de empujón Confirmamos A mayores Una de las cosas que hace que esa skill Sea bastante fuerte Y que me parece una definitiva potente Es el hecho de que Vemos que en muchas ocasiones Este tipo de definitivas hacia adelante Este tipo de Skills que traspasa unidades Que pueden pegar A varios objetivos a la vez Ven reducido su daño En función de los objetivos Que van atravesando Ejemplo claro Es el Ultimate Death Real Por ejemplo En este caso no En este caso Le va a pegar la misma colleja Al que le da de primero Que al que le da de segundo Vamos a acelerar la partida Ahora se está cargando más rápido ¿Tú qué viabilidad? ¿Le ves alguna viabilidad en el meta? Es que ¿Sabes qué le pasa? Tiene un defecto muy muy grande Que no te puedes esconder en las hierbas Que no te puedes esconder Eso es criminal Sabemos que el juego de la visión Que el juego del control de mapa Es una de las cosas más importantes Si tienes un campeón Es que le haces mucho trabajo al rival ¿Y cómo solucionamos eso? O sea ¿Hay alguna forma De que sea viable un campeón Que no se puede Que sabes que lo vas a ver Haga lo que haga? Bueno puede ser que Que rápido Parece que son buenos Sí, sí, sí Parece que ¿Te imaginas League of Legends A esta velocidad? Con la música de Benígil Viabilidad al campeón Yo creo que Alguien se la acabará encontrando Espero que no sea otra Iyaoi Pero es que te digo una cosa Es que Una cosa te digo Me parece más viable que Iyaoi No es decir gran cosa ¿Tan useless ves a Iyaoi? Sí Sé que alguien Sé de alguien Que se planteó Sacarla Recientemente No te voy a decir quién O si Porque todavía no la ha sacado Igual sabes Luego Igual nos sorprende ¿Estamos hablando de DDH? Estamos hablando de muchas cosas Ah vale Si alguien se lo ha planteado Es porque merece DDH Merece DDH Bueno sin duda Merece DDH Bueno nos hemos quedado Por el minuto 16 Ya queda poco Amigos Eh Sí Yo no le voy a dar Nunca más en mi vida Al botón de atrás Ayer no me pasó nada Bueno ayer y antes de ayer Y un montón de días No me pasó nada No pasa nada En general Se habrá bugleado La repetición Y punto más Pero Pues repetición Me estoy acordando De tu madre Ya está amigos Ya estamos Aquí veíamos la jugada De Tuki esa Que estuvo bien Se está haciendo la partida Tuki También te lo digo Tuki Pues es diamante uno Tuki También te lo digo A lo mejor eso es alguna Smurf No me suele decir Es la típica Smurf No no Tuki es Es conocidillo ¿Sí? Siempre pasa de master A diamante Por ahí Challenger alguna vez Bueno no sé si ha llegado Challenger alguna vez Pero master ha sido muchas veces No seguro Era portugués este chico Si no me equivoco Ahora es cuando va el enfrentamiento Ahí estamos viéndolo Vale Vamos a hacer un poquito más Porque aquí es donde Nos vamos a quedar con Con el Ahora es cuando va a matar a Nautilus Especibiwonder Bueno nos vamos a ir entonces Ponle play Ponle play normal Aquí tenemos a Nautilus Vamos a ver Aquí parece que de hecho Nautilus puede llegar a ganarlo Pero Pero lo hace muy bien Miniduke no para de castigarlo Con Bueno no para de castigarlo Entre comillas Se queda justo en el rango Lo desplaza Y ya está Y es que pega mucho esa ulti Pero tampoco tiene una Porque piensa que no tiene ningún objeto De penetración Mágica Ya pero Va a armadura aquí en Nautilus Eso lo dirás tú Porque su primer ítem Es un banner of the command ¿Banner of the command De resistencia mágica? Si Pensaba que daba armadura Se hace con la legión Es verdad Mucha armadura no va a dar Es verdad Es verdad Perdonad mi retracito Va a 2-5-3 también Tampoco es que sea el mejor del equipo No no Pero sorprende quizás La cantidad de daño Que puede aportar el personaje Y veíamos que los intercambios tempranos Con esa Lulu Oh Que bien Pues se lo comía Uy falquita Pero se van a comer Se lo comía Pero digo yo O sea va a esperar Y se lo van a comer Pero bueno Ahí lo han hecho muy bien En equipo Desde el hecho Espérate Que le voy a tirar el Se ha notado la gaming house De Wadath Si se ha notado Un saludo a la gente de Wadath La mejor empresa del mundo Si hombre Por lo menos Si no la primera Si no la primera La segunda Pero porque la primera Son ellos también Aquí así que atrapan a Minituke Es el problema de De ¿De quién? De Aurelion Sol Que no tiene No De Aurelion De Minituke también Que se acelera Pero de Aurelion Es que lo Si te pillas ¿Qué forma tienes de escapar? Que eso Aj que tiene Falco Hasta luego Esta escapada Pum 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 Ya estamos ahí Ni la de Bondal Pero ese es el problema De Aurelion Hay muchos campeones Ahora en el meta Con los que no puedas Escapar Por ese tipo de Quiero decir Que Si En el meta Me refiero Junglas y demás Por lo cual Aurelion sea Menos Ah Campeones que puedan castigar Aurelion Lo que comentábamos Los asesinos Yo creo que van a ser El gran problema de Aurelion Creo que Contra campeones sin movilidad Madre mía Que no va a monta Creo que Contra campeones sin Movilidad Los asesinos Siempre tienen éxito Es cierto Que la build Que se hace a Aurelion Le da vida Por lo tanto Lo dificulta Me recuerda un poco A Chogat Vale Cuando se juega en medio Se buildea Estas builds Con bastante vida Tiene un daño base Muy bueno Tiene una manera De hacer mucho daño De otras maneras Es cierto que no cuenta Con el daño verdadero Como en el caso De Chogat Carece de excesiva En movilidad Aunque El caso de Aurelion Es bastante particular Aquí veíamos Que Miniduco Una de las facetas Que no está acabando De explotar del todo Era ese Robamin Porque le estaba pegando Un campeón curioso En leasing Entonces les compensaba Explotar la Mille Pero una de las grandes Ventajas que tiene el campeón Es que en un momento Se te puede plantar En una de las líneas laterales Porque con ese Viajas Trans Si no me equivoco Que se llama Cada vez que lo tiene cargado Sabemos que puede Esplazarse muy rápido Puede además Traer la Nova Como hace Miniduco Ay, ay, ay Qué bonito Lo que pasa es que Se ha calentado un poco Se ha calentado muchísimo Se ha engorilado Como diría Guelty Se ha engorilado Y que Es que tampoco aguanta tanto O sea Puedes ir como quieras Pero Sigue siendo Sigue siendo Un midlaner Aquí que han pillado Aluc Se la van a llevar Al pozo Enseguida Egonator Que está haciendo ¿Egonator qué? También lo está haciendo bien Bueno Va a 5-7 Va a 6-7-9 No, pero Pero lo está haciendo bien Aceleramos un poquito más Por favor Oye Aquí se la partía Se les ha complicado ¿Se la dará a Lee Sin? No lo sé Enfocanos a Lee Sin No, tiene que me traer Que no No, no, no Nada de Lee Sin Lo que sí que va a hacer Es cargarlo No Se lo ha llevado con otro Finalmente Ahí vemos como carga La No, no acierta Ese es el problema Ese es el principal problema Que a ver como aciertas Y que es muy fácil Es como que lo ves desde cuenta Desde cuenta Aquí Miniduke Que se ha equivocado Pero ha flasheado Madre mía Que bien lo ha hecho Se la ha dado Miniduke Se la ha dado Miniduke Eso sí que es verdad Relay Ahora la lentiza Tengo curiosidad por ver Como afecta La Q Que no sé si llegaba a impactar Lo están persiguiendo Se lo van a llevar también O sea que sobreviven ahora mismo Solo Econator Con ese varón Vamos a acelerar Porque ahora mismo Van a estar varios minutos Farmeando y llevándose Torrecitas Pero Es que es eso Tienes El problema de la movilidad El problema de que Tienes que acertar La W Y que en medio Por ejemplo Si no tienes O sea En medio ¿Quién se te va a lanzar a Melee Para atacarte? El jungla Dos asesinos Zed por ejemplo Zed necesariamente Zed necesariamente Se tiene que acercar a Melee Para atacarte Para hacerte verdadero daño Ah Es que Zed el problema Es que se queda más cerca Que la pasiva Por eso O sea te quedas Como de un lado o al otro Y si te quiere castigar Zed en línea Lo va a hacer con los Huriken Y desde Cuenca Si yo creo que realmente Prácticamente No hay escenarios En los que la pasiva normal Sin la W Sea útil Para farmear De hecho vemos que Durante toda la partida No ha habido ningún intercambio En el que Miniduke Intentaba buscar daño Con esa pasiva Sin activarla Aquí te has pasado un poquito Con la velocidad Se nos ha muerto Miniduke Se nos ha muerto también En jungla Y la partida Que está siendo un poco El throw del throw Es que no se si está siendo El throw del throw Yo creo que ahora Porque throwweaba Ese equipo azul Regalaba un Nashor Que se acabarían haciendo 4 Throwweaba después El equipo azul También perdiendo el Nashor Muriendo Solo se lo quedaba con Ator Y llegaba ahora El equipo rojo Y se murió también Pero el problema No se si es el throw El problema es que Yo creo ahora mismo Esto es La melodía Que os ponemos Para hacer el vídeo Un poco más al menos Confirmamos Yo creo que ahora Que bien vives Con una alarma a las 12 Confirmamos También te digo Que yo creo que ahora Está bastante fuerte El equipo Bueno si Porque le han dado Bastante ventaja A Lucian Y porque Mahokai De repente se ha acordado De como funciona el campeón Es darle a la Q Y hacia adelante Y al que pilla lo revienta Y si entra en rango A alguno de los Supongo que te pides a Nautilus A Nautilus Si Nautilus Pilla a Ezreal Le das la R Y vas a por Ezreal Y si tienes la Q Pues también Con el Anka Pues pillas a alguien Y lo destodas también Yo creo que Eso no lo estaban haciendo antes Antes estaban totalmente dispersos Y se estaban haciendo Cada uno las ultis Por su lado Voy a quitar esto One more time Y eso Sin más Voy a ver cuál es el tercer objeto Que se hace Botas de erupción Las Jonias ¿Qué te parecen las Jonias? Las Jonias Si Son unas botas que sabemos Que dan mucha rentabilidad Como comentábamos No se está buildeando Nada de penetración mágica Tiene una vara de las grandes Mira de hecho Se acaba de completar el Zonia Como comentábamos Bastante tanque La build que está buscando Entre comillas Son objetos Que sabemos que dan una agresividad Y a la vez Te dan cierta defensa Ese tercer objeto Que en ocasiones normales Quizás Buscase ese Abyssal Reducir un poquito Ese daño mágico Y sobre todo Y no ha sido posible Descargarlo El espectador El juego va a cerrarse Bueno pues Pero la partida acababa aquí Sí La partida acababa prácticamente aquí Pero bueno Al final ha ganado Mini Duque Todos son felices Y comieron perdices Hay una pelea ahora Acabará en su render Para el equipo azul Y ya está Y aparece Pentakill de Mini Duque Que os habéis perdido Aparecen los Power Rangers Y ya está Dentro de lo que has visto Al señor Que por cierto Mini Duque Ponte a farmear un poquito Porque 171 minions Al minuto 27 Que vale que sea solo Q Pero Lux tiene 658 Mini Duque Un saludo Conclusiones de Aurelio Lo tienen que retocar un poco Y tenemos que ver Los jugadores Que sean ya capaces De explotarlo del todo Y ver también En el momento Que salga una parte competitiva En un draft de verdad Yo creo que le va a caer Un counter en la boca Muy curioso De blind pick Me parece risky as fuck Vamos Pues ya está Pero bueno Hemos visto gente Blind pick Y Ando Morganas En el ascensor Al LCS Así que Pues eso Dadle a Dadle a like Dadle a suscribiros Y Dadle a like Solo si no os gustan Las pantallas de carga Cuando estáis en el modo espectador Si no No le deis ¿Sabéis? Pasadlo bien De hecho dadle a like Si alguna vez Se os ha petado Una partida De la partida del espectador Ahí hacemos La del partner Eso es No Si nos dieran un céntimo Cada vez que se Que se fastidia Una partida del espectador O si Riot Ya son Ya son 6 años Riot Un saludo Arroba injustificado Arroba handrofvp Agur De la partida del espectador ¡Gracias!